Y Mariano, ¿cómo lo ves con 9 años? Porque está descubriendo el mundo también ahí. Sí, está descubriendo el mundo, no está entrando nada complicado, cree que se las sabe todas. Choro está ya contestando, ya entra en otra etapa, en otra etapa que es mucho más complicada que cuando eran niños que tú les hiciste. Pura ternura. Claro, ya son más pensantes también, los niños hoy día son mucho más ágiles que nosotros de mente a esa edad. Entonces hoy día un niño de 9 años te contesta y se cuestiona y te pregunta y tiene también el derecho de hacerlo. Entonces realmente te dejan helado con algunas preguntas, así como, no sé, me he pasado con mi hijo que muchas veces le digo, oye, anda a acostarte, te digo yo porque todos tus compañeros a esta hora están acostados. Me dice, ¿y por qué? Y el otro día le he dicho yo, oye, mis compañeros todos, no sé, juegan todo el día al play y yo no puedo jugar. ¿Qué? Me importan tus compañeras a mí, me importan esto. Te la di cuenta. Entonces me dice, ¿cómo ahora te importa mi copia que te has acostado? Y tú decís, claro, 9 años, 8 años. Ya se dio cuenta ya que... Claro, son mucho más ágiles de mente y hay que estar mucho más ahí también, más atentos, sobre todo en una sociedad como la que hoy día estamos viviendo, donde hay que guiar y ahí estamos nosotros con la Carla repartiéndonos esa labor, pero sumamente contentos yo creo porque es una bonita labor. Yo creo que es un regalo, como te digo, el hecho de ser padre y como siempre digo yo, yo no tuve un papá presente, entonces creo yo que ser padre no te convierte en tener un hijo, sino que es maya, es estar, es guiar, es acompañar, básicamente estar, creo yo. Entonces cuando tú tienes que estar, tienes que también ir adecuándote a todas estas situaciones. ¿Él ya sabe a qué se dedican sus papás? ¿Lo tiene que ver? Súper claro, sí, súper claro. Ahí se pone para las fotos cuando vamos caminando, o el de reclado porque a mí no me gusta. Además que tiene redes sociales Mariano también y es bueno igual para las redes sociales. O sea, es bueno para, en cámara me refiero, como que tiene actitudes. Tiene su posibilidad. Bueno, es que él quería ser payaso cuando era chico. Él empezó, de hecho mi hijo aprendió a andar en monociclo antes que en bicicleta, porque nosotros nos metimos a clases de tela, sabe tocar tus instrumentos. Él va a ser artista sí o sí, yo creo, sino artista futbolista, pero va a ser ligado a la entretención, es muy alegre, él es muy histriónico, ha hecho comerciales también. Él decide completamente lo que quiere y lo que quiere hacer. También de repente dice, no, todo el día grabando, no, mejor lo quiero hacer yo. Pero maneja sus redes también, se mete ahí con su contenido. Nosotros tenemos control parental, obviamente, va a saber lo que está mirando o lo que está mirando. Pero gracias a Dios, como digo yo, mi hijo es un hijo súper sano y súper deportista. Entonces, el deporte le gana lo tecnológico. Le gusta más. Él tiene su celular que se lo compró él con una campaña. Muchos de sus compañeros no tienen celular, pero de repente el celular de mi hijo está dos meses apagado. A veces quiere decir, ¿dónde está el celular? No sé, ¿cuándo fue la última vez que lo viste? No sé, hace como un mes atrás. Sin batería. Estás un bailador sin batería. Entonces, de cierta manera, a él le gusta mucho más jugar fútbol, andar en bicicleta, es más outdoor que tecnológico, que de play, que de cosas así. ¿Pasó igual como la etapa de payaso ahora deportista? Claro, dejó el circo y se puso futbolista. Igual siempre fue bueno para la pelota y le gustaba jugar a la pelota, pero hoy día le gusta mucho jugar a la pelota, le gusta mucho hacer deporte, sumamente tiene mucha energía. ¿Lo venía en alguna academia por ahí? Sí, está en una academia, ha jugado en la Juventus, ha estado en varios clubes, este año quiere ir a probarse a otros clubes también, ya va a cumplir nueve años, entonces él lo va decidiendo. Es bueno igual. Le gusta jugar a la pelota, es bueno a la pelota y, como te digo, juega todo. Todo el día, todo el día. Yo hablo con los papás de mis amigos y me dicen, yo tengo que pelear para que apague el play, para que se juegue el play, para que se vaya a acostar, que la tele, que la película. Bueno, yo tengo que ir a la pelota, ya, pues pégale una vez más y te venía a acostar. Y le pega el arco, le pega el arco, le pega el arco, juega solo, mi hijo, es un juego único. Yo llego todos los días a jugar una hora con él, después comemos y él vuelve a salir a jugar, ¿cachai? Vamos a andar en bicicleta, pero siempre tenemos alguna actividad, pero es cuático. ¿Te gusta caleta? Le gusta mucho. Y aparte que los niños hoy día se disfrazan, se ponen todo el traje, que los zapatos, que la cuestión, que los calcetines, antiguamente uno jugaba pata pelada. Y unas pelotitas de plástico. Y hoy día, no, que la pelota, que el arco, que jugamos partidos, jugamos jugada, entréname, corro para allá, corro para acá. Otro nivel de juego con los niños, pero igual nosotros somos sumamente incentivadores en lo que a él le ha ido gustando, ¿cachai? Entonces, si bien le hemos mostrado otros deportes y todo, pero si cuando a él quiso le gustaba el circo, acá haces de circo, vamos con el circo. Y le gustaba el fútbol, vamos con el fútbol. Le gusta, no sé, porque le gustó pintar, vamos a pintar. Nos gustó esto, vamos con eso. Igual es hijo único. Entonces, de cierta manera, nosotros estamos súper preocupados con él y estamos encima de él. Gracias.